¡Ya pasaron seis meses! ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cortana? La IA rebelde llamada Cortana se ha ido. Fue borrada. ¿Cómo? ¿Por ti? Claro que no. ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? ¿No te acuerdas? Mis instrucciones eran entrar en la instalación, imitar a Cortana y bloquearla para recuperarla. Las tuyas eran llevarla a la Infinity para eliminarla. Así que si no eras tú... De acuerdo. Hay algo más. En un despliegue exitoso, se supone que mi rutina de eliminación se completaría. Pero sigo aquí. Bien. Bien. Mi programación falló. Se supone que no debería estar aquí. Tienes que borrarme. No. No. Fui creada para un propósito y ese propósito ya no es necesario. Mi misión terminó. Tenemos una nueva. Los desterrados quieren activar este anillo. Tenemos que asegurarnos de que no lo hagan. En primera, ¿qué es un desterrado? Segundo, puede que hayas notado que una parte significativa de la instalación ha sido dañada, imposibilitando lo que pides. Y tercero, para activar el anillo necesitarían el índice de activación. Cortana tenía el índice. Yo también tenía partes de él. Algo detuvo tu eliminación. Tenemos que averiguar por qué. Pero, ¿esto no era la misión? Las misiones cambian. Siempre lo hacen. ¿Estás seguro? ¿Tú hiciste eso? No. Al quitarme a mí se disparó una respuesta del anillo. Necesito que lo entiendan. Hay poco tiempo. Si supieras cómo vas a morir, ¿vivirías tu vida de otra manera? Esa voz. Es Cortana. No, no es ella. Solo polvo y ecos. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Solo son fragmentos de información repitiendo su ciclo hasta agotar su energía. Está en todo alrededor. Hoy me llamaron. Autómatas sin emociones. ¿Vieron las caras? 75 sanos. Autómatos elegidos por mí, ideales para el programa. Sobrevivirán. Lo entiendo y lo acepto. Más o menos. Hay alguien que espero que sobreviva al final. Es ideal para lo que se avecina. Le fue asignado el número 117. 117. Hay algo adelante. Puedo sentirlo llamándome. Estamos en el poste. Siguiente ammo. Amén. No.